Hola y vamos a ver cómo cambiar el tiempo de espera en Samsung Galaxy Watch 5 Pro para que la pantalla no se apague tan rápido como ahora. Pues entramos en la aplicación ajustes y buscamos la pestaña pantalla y ahora buscamos la pestaña que se llama tiempo de espera. Tenemos 15 segundos, podemos cambiar a 30 segundos o un minuto. Hay que simplemente elegir y ya podemos volver y podemos dejar el reloj activado para un minuto y después de un minuto se va a desactivar, bloquear y en cualquier momento lo podemos cambiar. Es todo, muchas gracias por ver el vídeo.